¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Con quién te estás revolcando? ¡No es primera vez que me haces esto! ¡Habla, pues! ¿Me puedes dejar tomar agua? ¡No! ¡Decime, ¿qué pasa? ¡Ay, otra vez con lo mismo, mujer! ¿Otra vez? ¿Cuál? ¿Otra vez lo mismo puedo decir yo? ¡Otra vez con esto! ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Que te estás viendo con quién sabe quién diablos? ¡Decime qué carajo significa! ¡Ya, mujer! ¿Por qué siempre me haces lo mismo? ¡No! 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 ¡Vaya! 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 ¡Vaya, cariño! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Con quién te estás revolcando? No es primera vez que me haces esto ¡Habla pues! ¿Me puedes dejar tomar agua? ¡No! ¡Decime! ¿Qué pasa? Otra vez con lo mismo, mujer ¿Otra vez? ¿Cuál otra vez? Lo mismo puedo decir yo Otra vez con esto ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Que te estás viendo con quién sabe quién diablos ¡Decime! ¿Qué carajo significa? Ya, mujer ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Deja de armar escándalo, cállate No es escándalo No es escándalo, no estás viendo ¿Vos crees que soy estúpida o qué? ¿Crees que me vas a tener aquí? Yo como que soy tu cholera Mirada, viendo los bichos que vayan al colegio Que estén bien vestidos, flachados Vos también Tu comida también, siempre está la hora Pero vos allá revolcándote con otras viejas ¡Eso te gusta! Espíjate De lo que te tenés que encargar es de aquí de la casa Porque eso es lo que te toca a vos ¿Sos una mujer que crees que haga? Ya, y mírate Entiendo qué ha hecho para merecer un hombre como este Estoy harta ¡Estoy harta de esta vida ya! No te he entendido ¿Por qué es la vida esta? Mamita Fíjense que tengo una gran hambre ¿Cómo estoy ahorrando para un telefonito de esos nuevos iPhone que han salido? ¿Entonces las dos coritas que me da para ir a la escuela? Ay, las estoy ahorrando Pero de verdad tengo hambre Yo ahorita quisiera carnita asada O pollito ¿No hay algo hecho por ahí? Callate por favor y andate a tu cuarto Es que de verdad tengo hambre Y yo me... ¡Que te calles y se vayas a tu cuarto ya! No mami, pero es que de verdad ¿Y qué voy a hacer si tengo hambre pues? Y ni siquiera manzanas hay, fíjese Ni siquiera fruta hay Ni siquiera un guineo ¿Qué parte? ¿No entendías que te callas? ¿Qué parte? ¿Qué parte? No lo aguanto Mire mamá A ella no le pega A lo mejor arregla es tu vida ¿Y vos qué te has creído? ¿Ah? Ya está contenta mamá Con permiso No quiero ni verte Así que por favor andate de aquí Inútil ¿Me estás escuchando? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? No Quiero que te salgas de aquí No quiero verte No quiero estar con vos Dije yo ¿Por qué me voy a salir? Porque yo te estoy diciendo Que te salgas No quiero estar con vos aquí Por eso Si no quieres estar contigo aquí Andate vos Porque no se se olvida Que esta es mi casa Ay muy tu casa Muy tu casa Como que si no La mitad la pagó mi papá Y vos todavía Estás terminando de pagar lo tuyo Así que andate ya De aquí Mira si querés te vas Y si no Pues te quedás Pero deja de estar haciendo escándalo Por favor Se parece bueno Echete bien Hinchada En los ojos se parece bien Mamita Siempre tenemos hambre Y además ya vamos tarde Ya vamos tarde Si Trae crema para echarla dentro Con cuajada No Ella tiene este huevito Que no se me le puede traer ahorita para Vaya Vaya Ya tiene huevo Y así lo llevan para allá O lo que me imagino Ya yo digo Que en el camino lo comamos Si va Porque voy a llevar la hueva Papá ¿Para dónde va? ¿Para dónde llevas esas cosas? ¿Por qué llevas todo? Hasta el punto de pelo Mira se pote Son cosas que no No pueden entender ahorita Ya habrá su momento Para poder hablar Y que ustedes sepan de mí Pero algo que pasa ¿Para qué pasa? ¿Para qué es una explicación? ¿Para qué se va a decir? Tranquilo Ya a ver qué ¿Para qué pasa? Pero ¿Qué pasa? ¿Para dónde vas? Ya sabía Lo que iba a pasar No Pero yo no quería eso Mira Sentate Hablemos Te voy a Te voy a Te voy a traer comida Por favor Hablemos Yo no quiero que te vayas Arreglemos las cosas Lo siento Esto tiene solución Ya lo tiene Sí Por favor Sí la hay Cariño Ya Sí Mira Lo único que quiero Es que cambies Mira de verdad Por favor Solo necesito que ¿Qué está pasando? ¡Nada que te importe! Todo esto es culpa de ustedes Si tan solo ustedes No estuvieran Si tan solo Todo hubiera sido diferente Todo antes Como no los tenía ellos No era así Él Cambió Con si Y otra mujer A mujeres No sé Están bien Están bien Enojadas de nuevo Sí Ya yo sé que Empezar aquí con mi mamá Va a ser un fiel De que no sé Mi papá Májel ya se fue Pero a mí me da miedo Sí Tengo una idea Ya sé Vamos Te cuento mi camino Te cuento mi camino Gracias por ver el video